En este momento vamos a descargar el app de Gravestore desde el Play Store Entramos, aquí ponemos Gravestore Aquí en automático aparece, hay varias aplicaciones de graffiti Aquí se encuentra Gravestore por Israel Martínez Como podrán ver ya estamos cerca de las mil descargas, tenemos 4.9 de calificaciones Están las opiniones que han hecho varios usuarios Están las capturas de pantalla de cómo viene Sencillamente solo te muestra las páginas de Facebook de lo que se va subiendo El mapa, tiene un apartado donde viene el level 9, la gama de colores Viene el Facebook, el Instagram, la tienda online, Twitter Cabe mencionar que en cada red social se ponen cosas diferentes Estaría bien que un día checaras Facebook, otro día Instagram, otro día Twitter Y de paso checaras el level 9 En algunas capturas de pantalla Le damos aquí en instalar Vamos a aceptar En automático empieza la descarga No tarda más de 5 minutos Tardó menos de 40 segundos Está instalando Nos sigue marcando Bueno, que se encuentra la instalación Y también aquí en la parte frontal nos va a marcar cuando ya esté lista Bueno, en este momento ya está lista Vamos al menú Y podemos checar Que ya está aquí Entonces aquí ustedes ya podrán checar todo lo relacionado a Grip Store Aquí vienen varias cosas En el cambio de tema Y un tema claro Le da un aspecto más formal Que entienda online Nos abre directamente lo que tenemos Cabe destacar que somos la primera empresa mexicana Que tiene una app En el Google Play oficial Una primer tienda de graffiti Que cuenta con su aplicación Montana Pero Montana es una Empresa extranjera Entonces Aquí está Está el level 9 Que pueden checar toda la información Respecto al level 9 Vamos a abrir la página de lo que es Y de toda la información que podemos encontrar Bueno, ya ustedes podrán checar Que es lo que tiene Y ustedes juzguen Cualquier duda o aclaración Estamos en el correo contacto ArrobaGripStore.com.mx Gracias